Mbappé da miedo. Sí, es así, hay que ser realista. Después del partido de ayer que enfrentó al PSG ante el United, pues bueno, Mbappé incluso marcó, chicos. Se estaba hablando, incluso yo era el primero que estaba diciendo, de que el United iba a arrasar, iba a humillar al PSG. De que el PSG no tenía nada que hacer en esta Champions League. Que estarían fuera, eliminados, sin Neymar, sin Cavani, únicamente con Mbappé. Y bueno, los suplentes que son, pues, Draxler, también Di María. Los cuales, pues yo pensaba que, bueno, no iban a tirar del carro. Di María tenía que haber pensado en el factor motivación por el hecho de que, bueno, volvió al United. Ya sabéis que es donde estuvo antes de fichar por el PSG, si no me equivoco. Y después, pues, bueno, el hecho de Draxler y, bueno, que todos aprovecharon su momento. Ya os digo, me quedé bastante impresionado, sobre todo con cómo dominó el partido el PSG cuando, en teoría, se pensaba a todo el mundo de que iba a dominar el United. De que iba a tener ellos el balón, de que iban a tener ellos las ocasiones. Que empezaron así, encerraron al PSG, pero no pudieron, chicos. El PSG salió hacia adelante muy bien, la verdad que Marquinhos hizo buen partido de medio centro. Pero también Berratti se sacó, pues, todo lo que viene a ser el rabete. La verdad que, bueno, Berratti lo hizo bastante bien. Pero el que venimos a hablar es Mbappé. No tuvo miedo, marcó un gol, que sí fue una contra, digamos así. Que, bueno, simplemente tuvo que empujarla. Pero hay que empujarla y meterla, chicos. Y, guau, Mbappé no tiene miedo. La verdad que me sorprendió bastante, y os digo, la actitud de Mbappé. Es un chaval de tan solo 19 años. Yo pensaba que sí, que es bueno, que puede tirar del equipo. Pero yo no me esperaba que, bueno, que le eches. Todo lo que ha ganado con el PSG. El mundial que tiene a su espalda. Y ahora, chicos, como se haga con la Champions, va a ser brutal. Tengo que decir también que si hubiera estado, creo yo, Neymar, a lo mejor el partido no hubiera sido el mismo. Lo tengo clarísimo. Porque Di María y Draxler son más directos. Neymar hubiera sido más regatito por aquí, regatito por allá. Es decir, yo creo que hubiera hecho que el partido hubiera sido más lento. Incluso que no hubiera salido bien el hecho de las contras o los ataques en sí. Pero, bueno, Mbappé, referente ayer, único delantero. Y lo hizo muy, pero que muy bien. Y asusta, ¿eh? Mbappé empieza a asustar con tan solo 18, 19 años ya. Empieza a asustar en Europa. Así que, bueno, veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.